de la ciudad de Baja California, todos esos sistemas, los cielos de parcial a mayormente nublados que estaremos presentando en Ciudad Juárez, consigo va a traer un incremento en la velocidad del viento también en el estado de Chihuahua, así que vamos a estar pendiente de ello, tenga precaución si gran parte de sus actividades son fuera de casa, porque tenemos esos cielos todavía parcialmente nublados, esa probabilidad de nevadas en el estado, al menos en las zonas altas, por lo pronto para lo que es el sur y sureste mexicano, seguiremos con nublados y esa probabilidad de precipitaciones ligeras durante las próximas horas, esto debido a la ingresa y humedad tanto del Océano Pacífico, del Golfo de México y del Mar Caribe, aunque las temperaturas estarán mostrando cálidas para centro, sur y sureste de la nación, en el norte y noroeste, vamos a continuar con esas mañanas muy frías, ya le reitero, esa probabilidad de nevadas para las zonas altas. Por lo pronto en el estado, esperamos en Cuauhtémoc una máxima de 11 grados centígrados, el descenso durante la noche ya podría caer el termómetro a los menos 1 grados centígrados, hoy estará predominando cielo mayormente despejado, gasas grandes para hoy, cielo parcialmente nublado, ligera las probabilidades de precipitación que se van a mantener, temperatura máxima hoy se pronostican los 12 grados centígrados, en Hidalgo del Paral y Delicias, máximas de 17 a 19 grados centígrados, será un día cálido con cielo mayormente despejado, no se confíe, las noches y las mañanas se van a quedar frías, esperan descensos de temperatura de hasta menos 1 grados centígrados para Hidalgo del Paral y de 2 grados centígrados en Delicias, así que tenga precaución, si usted ya va a salir de casa, salga bien abrigado porque es una mañana fría, aunque en algunos municipios nos va a favorecer a partir del medio de esas temperaturas agradables, Ciudad Juárez es una mañana que se muestra nublada, continuamos con esa probabilidad de lluvias ligeras y de forma dispersa, incluso esta mañana también podría presentar usted la presencia de niebla en algunos puntos para que maneje con mucha precaución, la temperatura en los 5 grados centígrados, la sensación térmica es de 4 grados centígrados, vamos a continuar con un ascenso de la temperatura para la frontera hasta llegar a los 12 grados centígrados como máxima, el ascenso durante la noche, 2 grados centígrados, aún con ese cielo predominando mayormente nublado durante las próximas horas, nos quedamos con esa probabilidad de lluvias ligeras y de forma dispersa para Ciudad Juárez, hasta en un 40% y viento que estará incrementando su velocidad durante esta tarde con ráfagas que se pudieran presentar de 25 a 40 kilómetros por hora, así que tenga mucha precaución, nos quedamos con esas temperaturas frías para la frontera incluso durante el día, ese cielo aún mayormente nublado y un incremento en la velocidad del viento, la probabilidad de lluvias se va a mantener durante jueves y viernes entre un 10 a un 20% para esta frontera, las temperaturas máximas van a caer de los 13 a los 9 grados centígrados para el sábado, mínimas que podrían presentarse nuevamente por abajo de los 0 grados centígrados, hacen menos 2 grados centígrados para viernes y sábado, así que tenga mucha precaución, hay que estar pendiente de los cambios que se puedan presentar durante los próximos días, por lo pronto le reitero, las mañanas se quedan frías, el día también se queda muy fresco para que se abrigue bien al salir de casa, temperatura para el paso Texas esta mañana 41 grados Fahrenheit, sensación térmica de 40 grados, también con ese cielo nublado, la presencia de lluvias ligeras y de forma dispersa en el paso Texas, tenemos la presencia de niebla para que usted maneje con mucha precaución y viento alrededor de las 4 millas por hora, hoy el incremento en la velocidad del viento podría alcanzar ráfagas de hasta 20 millas por hora durante la tarde, así que tenga mucha precaución a la hora de manejar, temperatura máxima se pronostica en 55 grados Fahrenheit y esta noche el ascenso de temperatura 37 grados, con ese cielo predominando mayormente nublado también para el paso Texas, y esta probabilidad de lluvias que se va a mantener durante las próximas horas hace en un 40%, mientras que la capital del estado es una mañana mayormente despejada, el termómetro marca 3 grados centígrados y es una mañana fría, sensación térmica de 0 grados centígrados, la máxima se pronostica los 17 grados, así que a partir del 9 día va a mejorar las condiciones del estado de tiempo en la capital del estado, predominando cielo mayormente despejado, ya por la noche el ascenso de temperatura 1 grado centígrado y viento ligero moderado es el pronóstico durante esta mitad de semana, mientras que para los próximos días esperamos ese incremento en la velocidad del viento, viernes ráfagas que podrán oscilar de 25 a 40 kilómetros por hora, y vamos a tener esa caída en el termómetro en la capital del estado, lo van a sentir más, estarán presentando máximas toda mañana de 18 grados centígrados, y una caída para este fin de semana de 14 a 12 grados centígrados en temperaturas máximas, las mínimas también cayendo por abajo de los 0 grados centígrados, para que usted lo considere en sus planes, y cielo mayormente despejado para este sábado es el pronóstico hasta el momento, así que haga bien sus planes, esté muy pendiente de los cambios que se puedan presentar, por lo pronto le recuerdo Ciudad Juárez, El Paso, Texas, tenemos niebla en ambas ciudades, es el cielo mayormente nublado y continúa esa probabilidad de precipitaciones durante las próximas horas, maneje con precaución, salga bien abrigado, mi nombre es Gaby Luna, gracias por su atención, antes de retirarme yo...